No sé yo, ¿eh? Es que esto va a ser un poco complicado. O sea, si queréis os explico el cuento con la canción, pero a lo mejor la letra no cuadra mucho de ese cuento, ¿vale? Yo me lo invito. Amén. Martín nació, una luna llena, un agosto, su cabeza era redonda y brillante su rostro. Sus padres amaban, no sé qué era el tema. Todo lo contrario que alguna otra gente, que alguna otra gente. No sé yo, no sé yo. y el resto del cuento es muy largo